Arbolito, arbolito, ay, 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 de verdes hojas Qué lindo te pone este grito mío cuando te enojas Qué lindo te pone este grito mío cuando te enojas De tus lindos ojos negros, ay, 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 no tengo pena Ellos quieren mirarme siempre, grito y tú no los dejas Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me estoy yendo Si sabe Dios, si volveré a cumplir lo que te juré Ay, 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 si volveré a cumplir lo que te juré Se va la segundita, Charañito Esa, esa pausa Arbolito Desde Olivia voy bajando, ay, 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 donde vine a parar Seguiré más adelante, a la ciudad de Cucumar Seguiré más adelante, a la ciudad de Cucumar Ya me voy, ya me estoy yendo Ay, 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 donde vine a caer A buscar de aquel que amaba, a la ciudad de Santa Fe A buscar, a la ciudad de Santa Fe Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me estoy yendo Si sabe Dios, si volveré a cumplir lo que te juré Ay, 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 si volveré a cumplir lo que te juré Ah, ay, 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 si volveré a cumplir lo que te juré